Con la colaboración de la Fundación Global Caja. Se queda pequeña. Cada vez que ella pisa la librería popular casi faltan ejemplares. Julia Navarro presenta en Albacete el niño que perdió la guerra. Como en las dictaduras, las pintes de rojo, las pintes de azul, siempre, siempre su primer objetivo es acabar con todos aquellos que tienen un pensamiento propio, con todos aquellos que tienen un pensamiento crítico, en definitiva, con todos aquellos que son capaces de crear otros mundos, otras realidades, o hacer reflexionar sobre esas realidades a través de los libros, a través de la poesía, a través de la pintura, a través de la música, a través del cine. Regresa a la novela e invita a reflexionar. La cultura como una vía de escape ante situaciones límite en un contexto franquista en España y con Stalin en Rusia. Las dos mostraron una crueldad inimaginable contra los creadores, contra los artistas, contra los escritores, contra los músicos. Julia Navarro ha contado con el testimonio de esos niños de la guerra que huyeron a la Unión Soviética y no pudieron regresar. El desarraigo está muy presente en esta y prácticamente en toda la obra de esta autora. Lo que eso significa, a veces no nos damos cuenta, cuando contemplamos el fenómeno de la inmigración, lo que significa para esas personas haber dejado su país, haber dejado su lengua, porque la mayor parte de las veces vienen de lugares donde se abra una lengua distinta, sus costumbres, sus certezas, y tienen que iniciar una vida nueva, en la que no saben los códigos con los que se funciona en esa sociedad a la que llegan. Y bueno, yo creo que es una de mis preocupaciones, que siempre abordo de una manera u otra en mis libros. Julia Navarro se adentra en dos países, dos ideologías, y la familia que cuenta la historia de muchas personas. Una emocionante lectura que ayer pudo compartir con sus lectores en Albacete. Con la colaboración de la Fundación Global Caja.